Muy buenos días y bienvenido a Toyota Android Reviews. Hoy me gustaría hablarte de uno de los productos presentados por ZTE en el CES de Las Vegas. Se trata del Blade V8, un terminal que comenzará a estar disponible a partir del mes de febrero. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Este terminal que viene con Android 7 Nougat e interfaz MyFavor cuenta con un perfil metálico de 7,7 milímetros y una cara frontal con cristal 2.5D donde destaca la pantalla Full HD de 5,2 pulgadas. En el margen inferior hallaremos tres teclas para manejar el sistema operativo, habiéndose integrado en la central el sensor de webactilar. En el margen superior tendremos el LED de notificaciones, el flash y por supuesto la cámara para selfies de 13 megapíxeles. Este terminal es 4G, cuenta con conectividad Bluetooth 4.1, Wi-Fi, no trae NFC pero sí una memoria interna total de 32 GB a ampliar con una tarjeta microSD. En el lado inferior tendremos el puerto microSD en el centro y a los lados el micrófono y el altavoz, mientras que en el lado superior estará en solitario el conector para auriculares. ¿Qué se puede decir acerca del rendimiento? Pues viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 435 de 8 núcleos, con 4 núcleos a 1,4 GHz y otros 4 a 1,1 GHz. Vendrá acompañado por una GPU Adreno 505 y por 3 GB de memoria RAM. Además, este smartphone viene con una batería de 2730 mAh de capacidad que, en mi opinión, será algo justa para determinadas actividades. El Blade V8 cuenta con un cuerpo metálico en cuya cara posterior se halla un flash LED y una cámara dual de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, esta última, para recoger datos sobre la profundidad de campo. La cámara dual también promete poder capturar imágenes desde diferentes ángulos y combinarlas para crear fotos 3D, así como tomar fotos con efecto bokeh desenfocando el fondo. Este teléfono que estará disponible en 4 colores también contará con acelerómetro y con giroscopio y por supuesto con función de radio FM. Parece que en 2017 habrá muchos productos con cámara dual trasera. ¿Qué opinas sobre este Blade V8? Puedes dejar tus impresiones en la sección de comentarios.